A través del trabajo en conjunto con la agencia Contour, Blog Travel ofrece paquetes turísticos muy interesantes tanto para Brasil como Argentina. Estamos promocionando destinos un poquito no acostumbrados para el público paraguayo, como Puerto Madryn, Mendoza, Salta, Mar del Plata y demás en lo que es Argentina. Tenemos circuitos cerrados, salidas a Bariloche todos los lunes del año excepto Navidad y Año Nuevo y tenemos precios preferenciales en lo que es Camboriú, Florianópolis y Bombiña, que es donde trabaja nuestro operador mayorista.